La picañita, como ve, tiene la forma de la colita de cuadril, pero no es colita de cuadril, es la tapa del cuadril. Entonces, en la base de esa especie de triángulo, usted le mete el cuchillo, como hizo acá el cirujano Marquito, y le hace un bolsillo. Y en ese bolsillo, ahí adentro le vamos a poner una mezclita. ¿Tiene un bowl para unificar todos los ingredientes? Gracias, mi amor. Tenemos un poco de queso roquefortis o queso azul, llamadito así, que le va a dar muy buen sabor. Si a usted no le gusta el roquefort por X, Y o Z, póngale otro queso, el que más bronca debe. Acá elegimos ponerle el roquefortis. Agarramos unas nueces y así las vamos rompiendo rústicamente con la mano. Nada de picado fino, nada de extra trabajo. Usted se encuentre con el pedacito de nuez adentro, clic, clic, clic. Lo mismo, apio. La parte crocante y crudita del apio, también lo ponemos ahí. Y algo de romero que sí me voy a permitir picarlo, porque esto está demasiado grande para mi gusto. Entonces, entre el queso que quiera, del tipo de rallar, del tipo cremoso, mantecoso, semiduro, maduro, el roquefort, el que sea, más el apio, más las nueces. Esto queda espectacular. No sé si usted me entiende. No sé qué quiso decir, que queda muy rico. No, te sé. Muy rico. Es una cosa vigorosa. Quiso decir que queda muy rico, claro. Queda muy bueno. Es una conjunción de ingredientes ya mítico, ¿no, querido? Sí, sí, sí. Y el asunto que esto lo vamos a hacer a la chapa. Lo vamos a hacer a la chapa. ¿Está caliente la chapa? ¿Está caliente? Ponga, apoya la mano. Tóquela, tóquela. ¿Está dura? ¿Está dura? ¿Cuánto tiempo? Cinco. Bueno, vamos a hacer a la chapa la parte, la primera instancia, ¿verdad? Le vamos a dar un golpe de chapa. Usted no tiene a esta altura de la vida una chapa. Yo le sugiero que se adquiera una chapa, porque le da una versatilidad a la maniobra culinaria que es fabulosa. Es otra cosa. Si no, utilice una sartén, ¿eh? Sí. Porque después la segunda parte va a ir a dentro del horno la cocción. Sí, mi reina. Acá, ¿viste que Juanito siempre dice, no, yo esto que hace usted, la picaña, después lo hago en mi casa? ¿Es verdad esto, Diego? ¿Cocina así unos asados Juanito en casa o...? Mirá, el bolsillo de Juanito es como el que acaba de hacer ahí. Una cosita así. O sea que no... Es un bolsillo vacío. Sí. Él te invita y te dice, mirá, te invito a casa. Sí. Pero trae lo que quieras. A la media hora te llama, te dice, pasá por la verdurería. Después te manda otro mensaje, te dice, pasá por la panadería. No, no, no. Es una cosa increíble. ¿Cómo se dice? En Italia, un ispilorcho. Es un ispilorcho. Es un tacañín. Es un cocodrilo en tasca. Es tremendo acá y es tremendo en la casa. Es tremendo. No sé, cala, ¿eh? No sé qué vamos a hacer con este chico. No sé con cuál me quedo, ¿eh? No sé con cuál me quedo. No sé, usted va a decidir, señora, señora. Sí, hay un hashtag que es mi Ferrara favorito. Porque Juanito está de vacaciones y hoy nos visita Diego Ferrara, el hermano. Que son muy parecidos. Muy, es terriblemente parecidos. Terriblemente parecidos. Bueno, che, acá en este bowl hay un 150, 200 gramos como mucho de Roquefort. Hay tres o cuatro penquitas de apio, todas cortaditas, que si usted quiere, le pasa, ¿no? El pelapapa para sacarle la fibra externa. Tiene un par de puñadas, ¿cómo se dice? Puñaladas, ¿no? Puñados. Puñados, gracias. Puñados de nueces. De nueces apretadas. No le voy a poner sal, porque está el Roqueforti, que tiene mucha intensidad de sabor. Y tiene romero. Bueno, esto así, que está todo disgregadito, pero igualmente usted le da un poquito con el tenedor, con una cuchara, como para romper el Roqueforti. Va a llevar también un poquitito de ajo. Gracias, Carla. Como corresponde, una punta de cuchara de ajo, lo que sería un dientito de ajo. Todo mezcladito va a ir a parar adentro del bolsillo, no de Juanito, sino de esta tapa de cuadril, que se llama comúnmente picaña. Y lo vamos a mandar así. Ah, mira. Si usted quiere, si quiere, solo si quiere, toda esta mezcolanza del Roqueforti con el api, con las nueces, le pasa a la procesadora y hace como una pasta. Claro. Pero adentro no va a poder identificar qué es. Y ahí lo puede rellenar con una manga por ahí. Claro, con una manga, que es más sencillo el rellenado, pero cuando mordés no vas a encontrar ningún crocante, porque está hecha una pastucha. En cambio así vas a poder discernir ahí el crocor del apio, de la nuez y demás. Excelente. Entonces lo vamos llenando. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo anda Marquitos? ¿Me sujeta a usted que es el...? ¿Viste que el peinado de Marquitos no se acomoda, eh? Pasan los días y no se acomoda. Es que va fluctuando. Va fluctuando. Es como el día. Paso por peinado, que está Martita, Romina. Son buenas las chicas. Sí, no lo van a atender. No te van a... No lo van a tocar. No, no. Siempre voy a visitarla. Pero la visita y se va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, eh. Bueno, lo vamos llenando. Usted lo sostiene, Pereira, y yo le voy poniendo así el apio, las nueces. Tenga, 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 tenga. No importa que se hinche mucho, que se agrande mucho. No, no importa. Se va a ir acomodando cuando se vaya fundiendo el queso y empiece a tomar algo de calor. Sostenga, sostenga. Yo se lo voy poniendo. Ahí está. Y después, una vez que lo llenamos bien, vio que como usted bien notó, queda gordito. Ahora le vamos a poner un palito. Usted es el gerente de los palitos, se hace cargo. Y ahí de esa manera lo sostenemos. Sin coser. Ahora lo vamos a condimentar y lo vamos a mandar a la chapa. Para un dorado externo. Porque en realidad, la cocción final van a ser unos 20, 25, como mucho, minutos de horno. Perfecto. Entonces, vamos a condimentarlo. Tiene sal por ahí. Pues te pasó. ¿Quiere entre espina? No quiere de mano. De mano en mano, no. ¿Cala es muy cabulero? Venga, venga con la pimienta. Póngale. Póngale. ¿Tienen por ahí? La pimienta sí nos deja de mano en mano. No, 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 ni un problema. Ahí va. Pero la sal no, por favor, el cetatore. No, no, no. Acá lo doy vuelta y... Ahí está, un huevito de sal, más pimienta. Y ahí está, pimientita. Y le dejo la grasita, ¿no? La dejamos porque ahora va a haber un contacto fabuloso y una generación de sabor. ¡Oh, más! Mi querido, si le ponemos una excelentísima, sabrosísima aceite de oliva. Cocineros Argentinos utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de dos anclas. Usa Altavía todos los días. Sabor puro, puro juguito de aceiturita. Le va a dar mucho sabor. Queda muy rico. Y entre la grasita que ya tiene la picaña, que es rica. Entonces nos vamos así, con el abuelito, a la chapa. Y usted me dijo que estaba calentita, ¿no? A ver. ¡Oh! Ahí está, se quedó con la boca abierta, mirá, de ahí. Se está mirando. Bueno, eso entonces vamos a darle un dorado de un lado y del otro. Muy rico. No vamos a pretender cocinarla por completo ahí. Claro, porque si no, ¿cómo llega al centro el calor? Imposible. Claro. Si usted tiene una parrilla, sí la puede hacer de punta a punta en la parrilla. Sí. Ahora, en una cocción por contacto, a vida cuenta del volumen de la masa de esa picaña rellena, se te va a complicar hacerla por contacto en una sartén o en una chapa. Pues se te puede quemar. Se te recontraquema por fuera y adentro dice, muuuu, todavía la vaca. ¿Sí quién es? Hola. Farruko. ¡Ah, Farruko! Un amigo nuestro. Me promete que no hay nada más atrás del chiste de Farruko. No, 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 es una cintesa, es una bobada, es una bobada. Farruko. Sí, te he visto. Bueno, entonces, hay que marcarla, hay que sellarla. Marcándolo. Dos o tres minutos de cada lado, después la vamos a retirar y la mandamos al horno. Perfecto. En el horno va a estar 20 minutos, 22 como mucho, pero... Pero... Minuto 15 de esos 20. La retiramos, la cubrimos con una crud y le damos los últimos cinco minutos con una crud. ¿Qué es una crud? ¿What? Es una cosa crocante que le vamos a empezar a hacer ahora en este robot. ¿Con qué? ¿Con qué, carajo? Vamos a tener acá un poco de pan viejito. Sí. Sí, medio tostadito, así. Farruko, el que sea. O sea, pan, pan que usted, en este caso es pan de lactal. ¿Puedo hacer de Diego Siguri? Sí, ¿cómo no? ¿Puede ser pan negro? Puede ser pan negro, Diego. No vino Diego Siguri y me pidió que haga esas preguntas. Guarda que sale volando la picaña, papá. Mirá que está recontra fuerte, no fuerte. Le agradezco. Ahí está. Bueno, al pan este, viejito, medio tostadito y de casualidad, le ponemos buena cantidad de perejil. Perfecto. Le clavamos uno y medio dientes de ajo. Y fíjese, usted que es una entendida y conocidora. Semillitas de girasol. Semillitas. Llega a síbora. Llega a síbora. Las semillitas de girasol son sanísimas, cara. Metal en donce. Y encima más si las procesa porque se absorben, el cuerpo las puede absorber todas. ¿Todo? Mucho mejor. No sé, lo que usted quiera. Y acá, ¿qué tenemos? Mostaza le pongo. Mostaza. Qué rica. Macho, le vamos a poner mostaza también. Sí, son muy ricas las semillas de girasol, ¿eh? Y más cuando se tuesten, como se van a tostar con la cruda esa, cara, resalta mucho el sabor. Abundante mostacelli. Sí. Un poco de aceite de oliva crudo. Sí. Como para hacer ahí una amalgama pega-pega. Cala, perdón. Va al horno ya, ¿no? Ya, si lo tiene, sí. Al horno. Vuelta y vuelta, selladita. Así, ahí va la bocona. Mirá la boca que tiene. Sí. Y al horno 20 minutos. Perfecto, pero en minuto 15 me lo traes, Marquito. Y le champamos la crute. Perfecto. La crute. Entonces, adentro acá de la robot, pan, ajo, pimienta. Vamos con pimienta. No sé dónde está la pimienta. ¿Dónde está la pimienta? Métale, métale pimienta. Sal, ajo, perejil, mostaza. Semilla de girasol. Y el diferencial es esa semillita de girasol. Me gustó porque algunas fruits tienen almendras o nueces, pero en este caso usted reemplazó por algo. El asunto debe ser una pastucha que va a quedar más o menos amalgamada agradeciéndole la intervención a la mostaza y al aceite de oliva. Perfecto. Porque esto, así, usted lo va a poner arriba de la carne. Qué rico. Cualquier carne sea, ¿eh? Usted la hace sin manteca porque algunos lo hacen con manteca. La original es con manteca. Pero como usted estaba de Diego Chivo, yo dije no. Yo hice, está bien. Bien, Carla. Por la duda, bien. Diego lo felicita. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para darle un efecto de crocancia y de sabor a la carne que usted vaya a hacer. Tome un titulo. Y con un pollito, si me sobra, la poca también. Una pechuga de pollo, triste pechuga de pollo. Yo siempre voy al aburrimiento. Y a tratar de cambiar un poco el aburrimiento. ¿Qué hay de comer? Gracias a Dios, hay de comer. Pero ¿qué hay? Pollo. Uy, me bajó. Me la bajó mal. Sí, claro. Sí, al pollo. La pechuga esa de pollo. Sí. Que lo primero que vos pensás, uy, es una pechuga de pollo hervida, muy de sanatorio. No, a la pechuga de pollo, la pones, la marinás, ¿no? Le pones aceitito de oliva, un ajito, una ramita de algo y la dejaste en la adeja. La deja ahí, ¿no? La deja ahí, ¿no? La deja ahí. La dejo un puntito. Pero no tenías tiempo porque vos vivís laburando, llegaste, bajás del sub, te entras de tu casa y ya la comida que te la hizo, vos misma. Entonces, sacás la pechuga de pollo, le sacás toda la grasa, no necesariamente tiene que tener la maldita piel, ¿para qué? Y la des una marinalita rápida con algún cítrico, una oliva, una cosa así. La marcás de lado y lado en la plancha y mientras tanto te podés hacer una cruz. Con pan viejo, ajo y perejil, punto. Encima, nada. Ay, tengo semilla de... Ponéle, chía, lino. Chía, lo que sea. Tapallo. Enriqueces esa cruz con la semillita. Claro. Hacés esta pastucci, así, y entonces, una vez marcada la pechuga de pollo, la cubrís con esta pastucci y le das un golpe de horno. Y la vida cambió. Cambió para siempre. Absolutamente. Absoluta y radicalmente cambió. O sea, algo que era súper triste, lo convertiste en algo un poquito más amable. Muy bueno. Bueno, esta micro picaña es una adelantada que tenía el bueno de Marquito. 15 minutos de cocción. Entonces le ponemos todo este pega-pega encima. Te lo podemos cocer con la mano. Está muy rico. ¿Quiere que ya le saque estos palichos? Sáquenle los cuernitos, por favor. Porque me da miedo que... Ahí está. Se me lastime... No, ya no, ya está. Ya no se escapa nada. Ya quedó cauterizado. Como ya está cocido, queda ahí. Ya yo. Ahí está. Bueno, ahí ves. Te cala, qué rico. Se adhiere por el efecto en la cruda original por la manteca. Claro. Y en esta, que es una alternativa... Por el aceite de oliva. El perfume de la mostaza que está acá con el aceite de oliva. Olísque. Muy bueno. Queda todo como... ¿Esto es los últimos cinco minutos? Los últimos cinco minutos. Porque la idea es ahora mandar esto al horno fuerte y que esto tome crocancia. O sea, que se disuelva la parte grasa y que quede en la superficie la costra. Así que le pido, por favor, clávelo a fuego violento los últimos cinco minutos. Mientras podemos hacer una ensaladita o algo en la chapita. Síguro y usted cocina muy sano, Cala. No crea, no tanto, no tanto. No, sí, está buenísimo. Tenemos la chapa prendida. Sí. Tenemos la chapa caliente. Entonces vamos a hacer una ensalada caliente que va a ser la guarnición de la carne. Perfecto. Así que vengan para acá. Perfecto, perfecto. A ver. Arranqué con aceite de oliva. Este estaba bien. ¿Te gusta ahí esa temperatura? Sí. Ahí está. Quiero mate. Cala no toma mate en el programa. Después sí. En casa sí. En casa toma, pero... Fíjese lo que estoy haciendo, tirando unos tomates, cherry, a que queden, es que achate, ¿no? Como arrugaditos, tostaditos en el aceite de oliva. Esto es absolutamente simple. No tenés que ordeñar un murciélago. Tenés que hacer cosas raras. ¿Viste? Hay gente que te la complica para hacerse lo importante. No. Esto es simple. 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 Así, los tomatitos sobre el aceite para que queden todos así, bruni, ¿no? Y que... Como que la piel se arruguete. Sí, perfecto. Y acá tenemos cebolla colorada. Una cosa así, un salteadito rápido. Cala está comiendo muchas más verduras del año pasado. Eso es una cosa que... Increíble. Yo era más carnívoro que un proglodita. Sí. Y ahora, de repente, me das carne y me das la parte de verdura. Lo que antes ni lo miraba. Lo que antes lo quedaba... Bueno, ahora voy con eso. Me quedaba sin lado, completamente. Sí. Ahora me voy para ese lado, ¿eh? Bien. Muy bueno. Buen trabajo de Silvia, porque la verdad debe hacer muy rica la verdad en su casa. Hay una asociación lícita entre Silvia y Diego Sibori. Y Diego Sibori, ¿no? Ellos se hablan a escondidas mías. Hablan de usted a escondidas suyas. Y ahí planean. Hacen bien. Bien. Hacen bien. Lo cuida, Cala, lo cuida. Tal cual. Hay que cuidarla. La linterna. Sí. ¿Le quiere poner sal a eso? Vamos a ir poniéndole sal. Sí. Ya, te paso. Pero ponga lejos. No de mano en mano. Sí, por favor. Sal de pimienta. ¿Me quita? Sí. Perfecto. Y ahí hay unas chauchitas que a simple vista son como de las congeladas, que son muy eficientes. Sí. Porque vio que a veces no es fecha o a veces fecha. Bueno, estas son las tubulares. Las congeladitas, que no hay que darle cocción ninguna, pero sí que entran en la revuelca. Si quiere, lo tira por arriba y listo. Ay, mire, yo la tiré acá para que se doren un poquito. Para que se vayan dorando. Ahí está. Sal, pimienta. Que no se pase la carne, mi viejo. No. Que se doren, pero que no se pase. Sí, métale, métale. Mire qué lindos los colores de la chapa, Cala. Y simple, y nada extraño. Alguna hierba, ahí mostro. Eso estaría faltando. Una hierbita. Ahora vamos a hacer huerta y traemos. O un ajito rallado. Claro. Que acá somos muy fanáticos. Y empezamos a mezclar. Una manadura de limosito. O una ralladura. Sí. Todo lo que... Todo lo que decimos le gustaría, pero no lo tenemos, Cala, perdón, perdón. Acá tenemos un ajito ya. Ahí está, ahí está. Son ideas. Vale, póngale ahí un píxico de ajo picadito. Ahora yo se lo mezclo todo. Miren quién apareció. Uh. El arquero de la selección del mundial, Romero. Claro, Romerito. No sigue siendo el arquero. No tengo idea, perdón. No. ¿Sigue siendo? No, yo tampoco. Qué bueno, porque me cae bien. Ah, sí. Me encanta Romero. Ahí está. Ahí, pero el Romero estaba adentro. ¿Te acuerdas que habíamos puesto adentro? Permiso, Cala. Mirá, llegó el libro. Qué permiso, ni permiso. Está dificilada, Ferrara. Ahí vamos, ¿eh? Un poquito. Mire la habilidad. ¿Vio cómo lo hago? No, es al revés. Le hace el bamboleo de abajo. Nunca lo vi así. ¿No? No, siempre lo hacemos ahora. Así podemos controlar lo que estamos, podemos ver lo que estamos sacando, porque es importante no rasar la parte blanca, ¿sí? Creo que es la primera vez que un Ferrara me enseña algo, le agradezco tanto, ¿eh? No, no. Ahí vamos. ¿Te parece bien? Sí, señor, ¿eh? No. Lo que pasa es que después de tantos años. El mismo verso, pero otro libreto, ¿no? Lo conozco este. Después de tantos años nos dicen un tip nuevo y... Claro, nos asombramos. Porque nosotros nos hacemos los sorprendidos con nuestros tips, pero ya los conocemos. Claro, es como que actuamos nuestras sorpresas. Ya los conocemos. Pero esta no la actuamos. Me encantó. Está muy buena. La vamos a adquirir, ¿eh? Sí. No, es verdad, ¿eh? No, me encantó. Así uno puede, digamos, puede controlar lo que está... ¿Puedes ver lo que estás rayando? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco descubrió la bomba atómica. No, ya está, ya está. No, es por algo bueno. Un poquito de acheto balsámico para terminar y caramelizar un poquito la cuestión. Dígame, ¿eh? Y darle una dulzura y una acidez. Para que levante. Ahí estamos. Qué bello profumo. El piato. Delicolor y... Bueno. Excelente. Hay una mamadera. Ahí está. Sí, con mucho gusto. Una palanganita. Vamos. Perfecto. En el blue de pinto de blue. ¿Sabe qué? Me quedé pensando en lo que dijo Calán. ¿Quién? Usted dijo algo. ¿Qué pasó? Que me hizo pensar porque... Yo estoy de Conte que me gustan mucho los podcasts. Y escuché uno... ¿Los qué? Podcasts que son como programas de radio... ¿El vodka? ¿Podcasts? Son podcasts que son programas de radio que están todo el tiempo online. O sea, no es que tenés que escucharlos a la hora que lo pasan. Lo podés escuchar en cualquier momento. Ah, son grabaciones. Sí. Y escucho uno que tiene que ver con ciencia. Y era un señor que era el nieto del que creó la bomba atómica. ¿En serio? Que el tipo tenía mucho trauma porque su abuelo había creado algo muy tremendo. Y tenía un peso enorme. Y se dedicó a la ciencia y salvaba vidas. O sea, era como... Revirtió. Por eso me quedé pensando en lo que dijo usted. Nada, para charlar de algo. No, está bien. No, porque usted dijo... ¿Y eso cómo consigo los podcasts? Ahí tienen, no, aplicación del teléfono de podcast. Y sigue, hay podcast en Estados Unidos, en Argentina. Hay un montón de podcast. Luciano Banchero, que es un amigo... ¿De la pizzería? Ah, no. Sí, el nieto de la pizzería. Ah, mirá vos. Hace FM Posta y hace muchos podcasts sobre muchas cosas. Ah, te lo bajás en el... En el teléfono. Sí, ¿y no pensaron hacer un podcast de cocineros argentinos? No sé, no sé. Ah, porque acá lo están pasando a la noche. Ayer lo vi, ayer lo dieron antes, a la una de la mañana. ¿Qué? Mirá. Porque viene, vio el Festival País. Y termina y lo va. Y arranca nosotros, después de los nocheros, de los guayras, de los tequis, arrancamos nosotros a las tres de la mañana. Pero anoche, no sé qué pasó, que no hubo Festival País, yo no lo vi. A la una, ya estábamos ahí. Ya estábamos, hinchando de vuelta. Y yo dije, pero yo me estoy volviendo loco, porque hace poco que estuve con... Yo tengo miedo que la gente ya nos quiera ver otra vez ustedes. Vamos a cortar rebanadas de esa carne. Sí, por favor, por favor. Sí, quedó buena ahí la ensalada esa tibiosa. Sí, un color increíble, ¿eh? Muy buena, dicen por ahí. Este está para cortar, ¿sí? ¿Segura ola? Poner. ¡Qué rico! ¡Oh! Me pidieron delgadito para sanguchito. Todo ese juguito del relleno, calá. Y adentro del sanguchito hay que cortar rojo. Hay que cortar rojo. ¡Qué pinta eso! Este yo creo que es el gusto de todo el mundo, ¿eh? Yo un día preferí un poquito más jugoso. Sí, pero... Un poquito más jugoso. ¡Qué rico de esta! Pero así le va a gustar a todo el mundo. Así quedamos bien con todo el mundo. Claro. Obvio que la parte gruesa va a estar un poquito más jugosélico. Pero rica. Pero rara, no pida permiso. Empieza a hacer los sándwiches. Vamos a... Y meta adentro del sándwiches, les pido por favor, que aparte de la carne y su relleno, todos los resabios de la cruz vayan adentro del sanguchito. Está muy rica la cruz. Y si quiere poner en uno de los panes un poco de la ensalada y eso... También. También, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si quiere hacer una mayonesa con algo, también. Arrancamos, ¿no? Un poquito de olio. Si quiere lo dejo y lo asisté y... Olio de oliva. Le ponemos un poquito de aceite. Está muy rica la cruz. Cala, está todo muy rico. Huele muy bien. Bueno, vaya armando, manzanero. Armando manzanero. A ver cómo arma el hermano de Juanito. Un tomatito, una cosa así. Ya le dejo el timón del barco, ¿eh? Lo dejamos, lo dejamos. Va, Ferrara. Un tanguchazo de picaña rellena. Maneje usted, Ferrara. Ahí está. Cuando vino la semana pasada o la otra, Cala. Vino y si lo aprieta. No, aparte hay un corte que es loco, ¿eh? Ah, el pan lo cortaron a alguien. Está para abajo. Tindo. Era una cosa creativa. Ahí estamos. ¿Sí? Una feta discreta. Muy bueno. Sí, eso es más que una brusqueta. Más que un tramechino. No, pero mirá ahora. Va. Ahí vamos. Excelente. Sí, ahora eso lo apanamos. ¿Qué quiere hacer ahora? Lo apanamos con panko y lo freímos. Hace un relleno por arriba, ¿no? Queda ahí. Un huevito arriba yo le clavo, ¿eh? Vamos a hacer uno más abundante. Uno más. Sí, sí. ¿Sí? Nos quedamos cortini de panini. Calamos. Si tenés una jartencita. Sí, si tenés más lo ponemos. Lo tostamos. Un huevito arriba le pongo, ¿eh? Lo tostamos, lo tostamos. Ahí le quedó el agujero para clavarle un tomate. Ahí está, ¿eh? Está hecho como diseñado para la mala naturaleza. Las cauchitas. ¿Qué me decía mi reina? No, que cuando vino Diego la semana pasada o la otra, que estaba Juanito, estaban los dos. Diego Ferrara, ¿no? Diego Ferrara. No, el Diego. No sabíamos cuál era cuál. Son tan parecidos que no los podíamos distinguir. Bueno, a mí me pasó que estaba afuera, pero lo seguía por Twitter y qué sé yo, y de repente veo una ondanada de docenas y docenas de, sobre todo, mujeres, que decían que uno era más lindo que el otro, que eran igualitos, que por qué no vienen, por qué no se quedan. ¿Viste? Esto que el otro, que el otro ya es viejo, que está usado, que lo queremos al nuevo. Lo queremos a Juanito también, lo queremos mucho. Bueno, le ponemos un huevito arriba, sí. Dale, dale. Sí, dale. ¿Ojo otro? ¿Ojo otro mientras tanto? ¿Deñandú? Dígame. No, 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 póngale, sí. Por favor. Qué rico. Yo aprovecho los agujeritos para ponerme cosas. Los agujeros fueron diseñados para meter cosas, ¿me entiendes? Está rara. Póngale el tomatito. Qué rico. Póngale la cosita ahí. Este acá convertimos todo en sándwich. No, pero mire qué rico. Pero está muy rico. Ay, por favor. Qué bonito, qué bonito. Muy bueno. Vamos con los huevitos. Ah, no, cala. Ay, 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 ay. Está habiendo un robo. No, pará, loco. Ladro, ladro. No, no. Seguridad. Y ladro. Ya está. Se traen panceta. Cala, cala, no se descuide que le hacen los sándwiches, por favor. Cala, le quiere poner panceta y está poniendo. Póngale, póngale, pero por supuesto. Panceta, esa había quedado de la pista. Muy bien. Sí, señora. Cala, le voy a decir algo. Diego, te voy a decir algo. Gente, le voy a decir algo. Ya hay tweets de la gente que habla sobre el hermano de Juanito Ferrara. Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Juan Fernández Mele dice, mi Ferrara favorito. Dice mi abuela que son los dos la misma persona. No, abuela, son hermanos. No, abuela, son distintos. No, 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 pero son muy parecidos. Juli, bostera, vamos. Dice, los dos la menean muy bien, pero perdón, Juanito, pero mi Ferrara favorito es Diego hasta que vuelva. Ah, una especie de suplente. ¿Podés venir todos los días hasta que vuelva Juanito Ferrara? Listo, listo. Lucía dice, mi Ferrara favorito. Ya no sé cuál elegir porque estoy enamorada de los dos. Y se le salen los otros. Es una tormenta de fachas. Y bueno, y bueno. Tranquilo, no se la crees. No. El otro sí, el otro se la crees. Siga armando manzanero. Armando. Trata de hacer un huevito friti. Vamos. Y te trajeron quesito también, ¿no? Te trajeron quesito. Se va a acabar el pan, pero el relleno no se va a acabar, porque hay mucho, mucho, mucho. Ahí está. Otra carnecita. ¿Qué le vas a poner a este, bien? Este le vamos a poner ahora el quesito. Sí. Espero, ¿lo espero? ¿Usted cala con el huevo? Ya estoy, ¿eh? Ya lo tiene, cala. Ya estoy casi. Está rico. Así. Uy, qué rico. Espectacular. ¿Por qué no ponerle el queso arriba del huevo y que se derrita, no? ¿Por qué no? ¿Eh? Pero, no sé. Ya lo tiene, cala, ¿eh? Ya lo tiene, cala. Muy bueno. Ya voy, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá lo esperamos ansiosos. Con tres fetas de queso muy contundientes. Se lo encierro el huevo. ¿Qué quiere decir? Como que lo duelo como un pañuelito. Y va a entrar mejor, ¿no? Y después podemos... Y después, ¿qué? ¿Qué me decía? ¿Quiere que se le hace? No, yo voy, yo voy. ¿Sí? Se lo cierro un poquito, ¿vio? Sí. Qué rica esa yemita, cala. Y la tosadita, la clarita. Me encanta, me encanta, me encanta. Si necesitas otra espátula... Te pregunto, ¿no? Voy con uno. Vamos. Voy con uno. Ahí vamos. Excelente. Largando. Excelente. Este lo quiere Steffi, ¿eh? Este lo quiere Steffi. Cala, ¿me permite? Un poquito de pimienta. Le puse sal, pimienta no, ¿eh? Ahí vamos. Un poquito de pimienta. ¿Qué dice usted? Me trae los dientes. ¿Panceta? ¿Qué dice usted? Yo siempre digo que sí. Sí, panceta, sí. Siempre. Nunca te da el sistema. No le digo no a nada de eso. ¿A rosco leche con panceta? Sí. ¿Plan con panceta? Ahí va. Acá que tenga otro huevito, ¿eh? Pase, pase. ¿Y uno que quedó ahí? Ahí estamos. O arriba de la taza. Ah, no. Espectacular. Alá, no, no pasa nada. Un croque madame, tenemos que hacer. Mira cómo venó. Mira esa gente que se llama como chorrea. Chorrea, chorrea. Es espectacular. Bueno, se merecen un aplauso. Los dos. No, por favor. Cocinaron los dos. Un aplauso para la picaña, ¿eh? Este es capilar, ¿eh? Dejelo quieto, Ferrara. Increíble. Cala. Espectacular, Cala. Y Diego Ferrara, me gusta esa dupla. Sí. ¿Qué quiere hacer ahora? Me gusta esa dupla. ¿Qué quiere? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la carne? ¿En serio? Muy bien. Yo voy a hacer más huevitos si usted no lo toma mal, ¿eh? No, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hacer más huevitos. Se lo cortó un poquito. Vamos a ir armando, porque acá la gente come en serio, la gente pregunta, ¿y qué hacemos con la comida? Hay 40 forajidos que vienen, pero con más hambre que piojo de peluca todos los días. Y bueno, para eso está. Ya no veo las pizzas que habíamos dejado ahí, que yo quería probar, no están más. Han desaparecido. Te lo quiero decir. ¿Ya yo vos comiste? No comió. No, no sé. Desaparecieron. Uno de los principales, ¿no? Sí. Pac-Man. Pac-Man. Come, 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 come. Bueno, che, para eso cocinamos. ¿Para qué va a ser? Para que lo vean en la tele, no más. No. La verdad que es una gran satisfacción que lo coman, porque es todo comestible, todo riquito. Sí. Pero ahora sigue armando, ¿no? Sigue armando. Sí, sí, yo no paro. Es como Jesucristo, no sé de dónde saca los panes, porque todavía más, pero saca panes. Bueno, estos huevitos van a ir a parar a otros nuevos angustitos. Diren mientras...